hacer una investigación. Aquí te esperamos para ello. Una buena práctica para escoger nuestras fuentes de información es identificar si las fuentes son primarias o secundarias. Para las fuentes secundarias, tratar de localizar la fuente original para analizar los datos sin intermediarios y utilizar fuentes secundarias sólo cuando no se pueda acceder a la fuente original por tener recursos limitados y cuando la fuente secundaria sea confiable. Las fuentes de información debemos evaluarlas antes de consultarlas, deben ser fuentes confiables. ¿Cuáles serían nuestros criterios de evaluación para escoger una fuente de información? En realidad, en la actualidad existe una gran cantidad de información en internet, en las bibliotecas, en todas partes y es muy difícil escoger qué fuente de información vamos a utilizar o es apropiada para nuestra investigación. Por esto debemos tener un criterio para evaluar la información que vamos a escoger. El primer criterio que debemos tener en cuenta es la actualidad de la fuente de información. O sea, qué tan reciente es la información y si es lo suficientemente actual para el tema. Muchas veces decimos que deben ser los últimos cinco años, pero el problema es que depende de nuestra investigación. Si nuestra investigación es sobre algo que la última vez que se tocó o se investigó, por ejemplo, es en la década de 1960, significa que no vamos a encontrar o no vamos a tener ninguna información más reciente que podamos citar. En ese caso, si es justificable, nosotros buscamos información de mayor de cinco años, porque de menos de cinco años no existe. Pero en la mayoría de los casos debemos obtener información reciente, de menos de cinco años. El otro criterio a evaluar es la confiabilidad de la fuente. ¿Qué tipo de información está incluida en el recurso que estamos consultando? El contenido del recurso es principalmente de opinión. Está equilibrado. Si es un recurso de opinión, no puede ser una cosa que esté parcializada. Debe ser algo que tenga información para contrastar, comparar diferencias, diferentes opiniones, opiniones en pro y en contra. El creador de esta fuente o de este recurso proporciona las referencias o fuentes de datos o citas. O sea, lo que nosotros citemos, lo que nosotros busquemos como fuente de información, debe tener a su vez todas las preferencias de dónde se obtuvo la información inicial, los datos iniciales, para poder hacer ese documento. El otro criterio importante es la autoridad, que pueda tener esa fuente de información. ¿Quién es el creador o autor de la fuente? ¿Qué es una persona conocida, reconocida dentro del tema, dentro de la especialidad? ¿Cuáles son sus credenciales? Buscar en su historial de reconocer a ver qué información, qué cantidad de artículos tiene. O si es una persona ya reconocida, que no necesitaríamos buscar en el sitio. ¿Quién es el editor o patrocinador de esa fuente? Queremos ver si es una revista, por ejemplo, o si es una revista de alto impacto, para determinar que esa fuente de información tiene un autoridad eficiente. Son respetables o conocidos los autores, los patrocinadores. ¿Cuál es el interés del editor? Si existe en esta información. Por ejemplo, si es un libro, si es una revista, ¿de qué tipo es? Si es científica o si es una obra literaria, o si es sencillamente una web personal. ¿Qué tipo de interés fundamental del editor de esta información? ¿Hay anuncios comerciales en el sitio web donde está alojada la información? Por lo general, los sitios web importantes, científicos, de seriedad, no tienen anuncios comerciales en ellos. El otro criterio de evaluación importante, ¿el propósito o punto de vista? ¿Es un hecho o es una opinión la fuente de información que se tiene? ¿Es parcial esa opinión o ese hecho? Es lo que les decía anteriormente, si es una opinión, es parcial. O sea, es una información que no tiene para uno poder comparar. Debe ser una opinión que tenga de lo bueno o de lo malo. Y si es un hecho, debe estar bien fundamentado, debe ser una investigación fundamentada, que tenga las experiencias que le necesitan, que nosotros podamos buscar en ella para ver cuál es el punto de vista. Ahora, ¿el creador o autor está intentando venderte algo o está exponiendo una investigación seria en general? Evaluar la credibilidad y utilidad de la información alojada en los sitios web es un desafío porque son creados de diferentes modos y persiguen objetivos muy variados. Además de los elementos antes mencionados, para cualquier fuente es importante ver el dominio que tiene ese sitio web. Si el dominio es Edu o Go, son dominios de entidades públicas y el gobierno. Por lo general son dominios serios, por lo tanto, la información, los sitios que aparecen en ella son cosas respaldadas con seriedad. La publicidad puede indicar que la información puede ser menos confiable. ¿Por qué? ¿Qué pasa en estos sitios? Por ejemplo, los sitios de revistas científicas, los sitios del gobierno, los sitios educativos, académicos, no tienen publicidad o no deben tener publicidad. Las páginas web personales, las redes sociales, los blogs, pueden ser provechosas para uno determinar lo que la gente dice de temas o discusiones que ocurren. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al incorporar estas fuentes directamente a un documento académico. Es solo para que nos sirvan de base de lo que dice la gente y a partir de ahí podemos investigar. ¿Cómo se buscan estas fuentes de información? Por lo general, las revistas científicas son de gran utilidad como fuente de información. Es lo más citado que hay en los documentos científicos. Las revistas científicas de alto impacto que nosotros explicamos en el curso de cómo publicar artículos científicos en revistas científicas, debemos buscarlas en las bases de datos donde están indexadas las revistas de alto impacto. Las dos bases de datos que tienen mayor impacto que las revistas que están dentro de ellas, se consideran como cantidad de seriedad, etc. son Scopus y Web of Science, que también es conocida por su abreviatura, Voz. Estas son herramientas pagas encaminadas a las búsquedas científicas con fuentes bibliográficas de calidad y alto nivel de cita en otros documentos científicos. Estas dos bases de datos son pagas, pero superan la típica búsqueda en Google académico, que es gratis. Contienen muchos campos de criterio que permiten acotar mejor las búsquedas que nosotros hacemos de la información o de las fuentes de información.